Vamos a nombrar estos cuatro ejercicios de cetonas. Simplemente lo que debemos recordar es que una cetona contiene un radical, el grupo cetónico o carbonilo, que es el CO, y otro radical al otro lado. Esto es lo mismo que lo escribas de esta manera, para que lo veas los cuatro enlaces que tiene el carbono del grupo carbonilo, de esta manera. Es común escribirlo de estas dos formas. Aquí colocamos esta comilla, porque es un radical, no siempre va a ser el mismo, por esa razón, para diferenciarlo nada más. Ahora sí, ¿qué hacemos? Elegimos la cadena más larga que contenga al grupo carbonilo. En este caso, solo tenemos cuatro átomos de carbono, el lado más cercano al grupo funcional, en este caso del lado izquierdo. Esto sería el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Entonces, lo que hacemos para nombrar a una cetona, el nombre debe terminar en ona, cuando tiene un solo grupo funcional. Si tuviera dos, sería diona, y si tuviera tres, triona, y así sucesivamente. Recuerda que para esto ya debes conocer los prefijos de cantidad de la cantidad de carbonos, ¿no? Entonces, cuatro carbonos, el prefijo es but. Lo que vamos a hacer, cuando es un alcano decimos butano. En este caso, lo que vamos a hacer es aumentarle la terminación ona aquí. Vamos a decir butanona, en este caso. Aquí le vamos a aumentar ona, y se va a convertir en una butanona. Pero debo especificar en qué carbono se encuentra el grupo funcional. Está en el carbono número 2, sería 2-butanona. De esa manera, la terminación ona hace referencia a que es una cetona. Vamos con el segundo ejercicio. Debes elegir la cadena más larga que contenga el grupo funcional. Si vas así recto, tendrías 3, pero fíjate, si vas en este sentido, tendríamos 1, 2, 3, 4. Así que, esta sería la cadena más larga. Por lo tanto, este de aquí vendría a ser como una ramificación de este carbono de aquí. Entonces, este sería tu carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. En el carbono 3 tenés un metil, entonces decimos 3-metil. Y en el carbono número 2 está tu grupo funcional. Igual son 4 carbonos, ya lo habíamos mencionado aquí, que era butanona. Así que, butanona. La ona, que es la terminación de celedal acetona, especifica en qué número de carbono va ahí adelante de la cantidad de carbonos que colocamos. Muy bien, vamos con el tercero ejercicio por aquí. Nos fijamos, la cadena más larga es esta de aquí, ¿no? Entonces, vamos a enumerarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. El 6 era hexa, y cuando es un alcano decimos hexano, y para una acetona sería hexanona. Ahora, pero fíjate que esto yo debo especificar la cantidad, primeramente, en qué número van los grupos funcionales, y además, si aquí hubieran dos grupos funcionales, ya no sería una, sería diona, si fueran tres sería triona, y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, siempre nombramos las ramificaciones. ¿Qué tenemos aquí? Metil en el carbono 3, y para arriba también. Como están en el mismo número, decimos 3,3 dimetil. El di indica que hay dos veces el metil. Y aquí adelante te está indicando los números donde van a ir esos metils. Posteriormente, indicamos los números donde van a ir los grupos funcionales, el grupo carbonilo de la acetona. En este caso es el carbono 2 y el 4. Entonces, aquí anotamos 2,4. Y si hubiera sido un solo grupo funcional, decía hexanona, pero en este caso voy a decir hexadiona. El di se aumenta porque tengo dos grupos funcionales, en el carbono 2 y en el carbono 4. Ahí lo tenemos a ese nombre de ese compuesto. Vamos con el siguiente. Igual la cadena principal está así. Fíjate que este es el grupo cetónico del grupo carbonilo, este también, y este también es lo mismo. Entonces, podríamos irnos por acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7 y 8. Vamos con las ramificaciones. Fíjate que aquí tengo metil, metil, y fíjate este de aquí. Este quiero que observe. Parece un etil, pero tiene un grupo funcional de la acetona. Entonces, en vez de decir etil, vamos a decir etilona. Etilona. Tiene que terminar en ilona. Al il le aumentas la terminación de la acetona, que es ona, y se vuelve ilona. Ahora, si fuera más largo esto, tengo que especificar dónde va a ir el carbono. Como en este caso, siempre el grupo funcional va en el medio, no hay opción que vaya el último, así que no hay necesidad de especificarlo. Directamente es una etilona. ¿En qué número de carbono? En el carbono 3. Entonces decimos 3 etilona. Ahora, en el carbono 3 y en el carbono 5 hay metil. Entonces, 3,5 dimetil. 3,5 dimetil. Ahora, la cadena principal. Tenemos grupos funcionales. Carbono 2, carbono 4 y carbono 6. 2,4,6. 8 carbonos, el prefijo es octa. Cuando es un alcano, decimos octano. Si fuera solo una acetona, diríamos octanona. Pero antes de esto, vamos a escribir la cantidad de cetonas que tenemos. En este caso, tenemos 3 grupos cetónicos. El 2, el 4 y el 6. Entonces, vamos a decir octa, tri, ona. Antes de ona, aumentamos la cantidad. O sea, 3 grupos cetónicos. ¿En qué número de carbono? 2, en el 4 y en el 6. No te olvides compartir el video con tus amigos y compañeros. Suscríbete a mi canal, Profesantiago Velázquez. Y continúa viendo muchos videos de matemáticas, de física, de química, prefacultativos, de ingresos a la universidad, de cálculo, de álgebra y de todo lo que podemos. Vamos a seguir subiendo bastante material. Así que activa la campanita para que te llegue la notificación cuando subamos un nuevo video.